Esa banda, muchos dicen, y Memo Estradela jugó también, pero ahora Memo Estradela lo ocupa ahí como volante de contención, de ahí no lo va a sacar Héctor Omar Mejía. Acá viene a poner en circulación la pelota Cacahuatique, el centro sobre el área, el cabezazo que no llega, no puede, da Silva, remate de Kelvin, en el fondo la pierna otra vez Kelvin y no puede, contra rematar, bueno anticipo, acá viene Wilker, da Silva, mira como presiona el Cacahuatique, las indicaciones de Tito Corti. Acá aguanta Da Silva, sigue Wilker, da Silva, la pierde, recupera Metapán, la presión del Cacahuatique, robó bien, acá viene, se va metiendo Lobo, hay falta, tiro libre para el equipo de Cafecito que está jugando y en serio acá en Metapán. Y sorprendiendo, y sorprendiendo porque supuestamente era, a ver, lo que preveíamos era al revés, que Metapán iba a salir, pero acá vemos a un Cacahuatique muy valiente, que presiona, que tiene metido sobre seis minutos en su medio terreno al conjunto local. Aquí está parte de la jugada, se salva Metapán. Ahora bien, mi duda es, mi duda es, hasta cuándo va a aguantar este tipo de juego el equipo de Tito Corti, porque tiene que estar muy bien mental y físicamente. Y en el centro, cerradito, primer palo en el fondo del arquero, bien atajando estaba Oscar Pleites, el contrarremate que no llega, tampoco pasa el peligro. Wilker da Silva en la volea, le va quedando otra vez la pelota, da Silva, remate al arco, otra vez, otra vez Pleites y sigue presionando el Cacahuatique y a correr. Porque ahora se viene la respuesta de Metapán con Elvin Alvarado, la tiro larga, tiempo, la cobertura defensiva, en serio, la tuvo Cacahuatique en el fondo, tremendo Oscar Pleites y ahora se viene Metapán, la pierde, será de manos para el equipo de Cacahuatique. Totalmente de acuerdo. Y cuidado, que viene acá el Cacahuatique, le deja un cortito el pase ahí a Wilker, la Silva, mira que bien Quiroga, delgadillo. Acá viene el conjunto de Metapán, ahora viene la pelota por fuera, va avanzando Elvin Alvarado en el uno contra uno ante Carvallos, se lo llevó por fuera, llega el centro pasado, está Juan Carlos Argueta. ¡Gol de Metapán! Grítelo, célebrelo, llegó Juan Carlos, llegó Argueta para poner el uno. Una clara, en todo el partido, y la define. O sea, está bien. Te voy a dar la razón, mérito a la paciencia por el hecho de que aguantó, de que supo esperar y que al final... Bueno, Carlos Argueta, como cambiaron los papeles, le pegó duro también el gol a Cacahuatique, es un gol de esos de Camerino, porque cuando vas en la última del primer tiempo, se va metiendo a Kelvin en el centro de Hernández, porque no tiene su lado... ¡Ay, ay, 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 el portero! ¡Gol! ¡Gol de Cacahuatique! ¡Grítelo, célebrelo! ¡Es el empate en un gol raro! Y después es sobre la línea, pero sobre la línea que alcanza a tocar el esférico. A ver, mirá. ¡Ahí, eh! Increíble. ¡Qué tremendo error! Y bien por Alex Hernández Marquez. Acá ven, mirá. ¿Qué le pasó al arquero? No sé. Es más, te iba a decir, espifia primero. Esquivel, que bien aguantó. Acá viene Esquivel, descargando hacia atrás. Estradela, va llegando Julia Maya, narco, Julia Maya, narco. Se le abrió la pelota, tocó bien para Aguilar. ¡El remate en el fondo del arquero! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Metapón! ¡Grítelo, célebrelo! ¡Recién llegado! ¡Y saque Esquivel para empujarla! ¡Pone el 2 a 1! Esta recuperación que tuvo, porque la jugada nace en una recuperación de Juan Carlos Argueta en el medio campo, que toca hacia atrás y de ahí se genera todo por derecha. Guillermo Estradela, que termina con Julito Maya, todos pensábamos que iba a meter el zurdazo, pero de manera inteligente, o tal vez forzada, porque la pelota se le fue abriendo demasiado a Julito Maya, dio al chicle Aguilar y de ahí apareció el juez.